Ese modelo es el que vamos a reproducir en Nayarit y en todo el país, el modelo de IMSS-Bienestar. Y es para población abierta, los que no tienen seguridad social. Y lo que aquí dijo el doctor, garantizar lo que establece el artículo 4º de la Constitución, el derecho a la salud. ¿Qué es esto? Este, es atención médica, estudios, intervenciones quirúrgicas, medicinas, todas las medicinas, no cuadro básico, todas las medicinas, de manera gratuita. Es la gratuidad, ese es el propósito, hacia allá vamos. Esa es la bella utopía, el que el mexicano tenga garantizado el derecho a la salud. Porque está escrito desde hace como 20 o 30 años en la Constitución, en el artículo 4º, el derecho a la salud. Pero ha sido durante todo este tiempo letra muerta, nunca se ha podido llevar a la práctica. ¿Cómo es esto que estamos planteando nosotros, que es algo fuera de lo normal, es una idea extraterrestre? No, es lo que llevan a cabo en muchos países, en Dinamarca, en Suecia, es el derecho a la salud, el estado de bienestar. En esos países, en esos países y en muchos otros, toda la atención médica es gratuita, toda la atención médica es gratuita. Entonces, no tiene nada que ver con el comunismo, es estado de bienestar que se estableció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial.